La salsa ponzu es la salsita que se ocupa para sumergir los rollos o las piezas de sushi y degustarlos. Hay quienes piensan que simplemente se sumergen en salsa de soya y listo, pues no. Si lo sumerges en simple salsa de soya, la verdad es que el sabor te va a desagradar y bastante, porque la salsa de soya es mucho muy salada. Para esta, como para muchas otras recetas, existen muchas versiones. Yo les voy a compartir la mía. Ya saben que en este canal nos gustan las cosas fáciles y deliciosas, así que simplemente ocuparemos el jugo de una naranja dulce. El jugo de un limón. Y cinco cucharadas de salsa de soya. Ideal para mojar tus rollitos o piezas de sushi, para acompañar un yakimeshi, un gohan, en fin. La verdad es que es muy diversa y deliciosa esta salsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un super like. Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Lupilu se despide. ¡Hasta pronto! Yo soy Edgar In, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte a nuestros canales. Por aquí en nuestras fotos, púchale para suscribirte. ¡Nos vemos pronto en un nuevo video! ¡Suscríbete al canal!